¡Música! Luciana Fuster y Patricio Parodi derrocharon amor en su primera presentación de Baila conmigo en Esto es Guerra. Esto es Guerra lanzó la secuencia Baila conmigo en la noche de este martes 2 de mayo, donde distintas parejas se dieron cita en el set de televisión para unirse a la competencia. Luciana y Patricio fueron la primera pareja en ser presentada en el reality y ambos derrocharon amor en su primera presentación. Para ganarse el jurado conformado por Mari Carmen, Marín y Yajaira Presencia, la pareja decidió darse un beso en vivo y recibieron los aplausos de los asistentes por su gran conexión. Luciana Fuster bromea con las hermanas de Patricio Parodi y promociona su marca. Luciana Fuster ahora se mantiene más unida a la familia de Patricio Parodi y evidencia la buena relación que tendría con las hermanas del competidor de Esto es Guerra. Esta vez la chica reality se mostró desde la habitación de las gemelas. ¿Lugar donde bromeó y hasta promocionó la marca de la nana de la hija de Majo Parodi? A ver, explíquenme la venta. Se hacen lazos personalizados, todos los colores, todos los modelos. Tienes hasta ganchos, si es que haces, con ajuste regulable. ¡Ajuste regulable! Ok, ya, hay bichas, hay ganchitos. ¡Vamos al emprendimiento de Ivánita! ¡Vamos, Ivánita! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video!